¡Olé! 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 ¡Eco, negro, negro! ¡Nas se amonudó! ¡Nas duro, cabrudo! ¡Y a nernar y en verón! ¡Y a nascir su caballar! ¡Olé! 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 ¡Olé ¿Qué pedo, leo, leo, leo? ¡Venó, vengo, vengo, vengo! ¡Nas sean bonito! ¡Nas sin los ángeles! ¡Ca no hay un cabello! ¡Va las pís sus caballas! ¡Veis de nariz y amarga! ¡Veis de aquí, ya más pez, ya sí, ya me pide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!